Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally nos detenemos en la sección de petit muebles y objetos de decoración para mostrarle las últimas tendencias ideales para complementar juegos de living. En imágenes un par de sillones muy modernos de diseño multiuso con asientos de policarbonato forrados con estampados vintage y bases de madera con varillas metálicas de unión. Van muy bien con las mesas ratonas con tapas de vidrio y bases de cerámica artística, material que se repite en la deco en sintonía. Vemos ahora otro diseño de mismo estilo pero en composé de blancos y negros logrando un interesante efecto visual. La mesa ratona se adosa este par de sillas siguiendo líneas muy modernas combinando con una deco que amalgama vidrio y metal plateado. Damos una vuelta de página y le contamos el significado de algunos objetos de decoración que frecuentemente se lucen en diferentes ambientes del hogar y las oficinas como los budas que hacen referencia a la armonía, la invocación y a protección. Pero de acuerdo a la postura de las manos puede variar su significado. En imágenes diferentes budas que se ubican en objetos decorativos, portabelas y fuentes de agua. Las esculturas de jirafas se refieren a personas visionarias y de mente abierta y su simbolismo es la protección. En tanto las de elefantes se asocian con larga vida y sabiduría, atraen la abundancia y alejan la envidia. Ahora bien, si lo que quieres atraer la buena suerte, a no dudar, el búho es una excelente opción. Las fuentes de agua en el hogar, según el Feng Shui, armonizan los distintos ambientes y son de vital importancia. Pueden ser pasivas o relajantes o activas y energizantes. Finalmente, nos detenemos en las lámparas de sal que además de iluminar, tienen efectos positivos para la salud y el bienestar. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en seis cuotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto, los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con ahora 12 jueves, viernes y sábado.